Llevaremos a Maidebran cuando vayamos a tu palacio. Debemos elegir los colores correctos para los muebles. Y debemos pedir nuevas sillas para el salón. Su Majestad, la Sultana. Ven, Hurrem. Hablábamos acerca de los muebles del Palacio de la Sultana. Puedes unirte a nosotras. Quiero decirle algo. Pero lo haré luego. Porque... ¿Qué ocurre? Son buenas noticias, Sultana. Ayer estaba triste porque no tendrá otro nieto. Pero yo la haré feliz el día de hoy. Estoy embarazada. Su Majestad quisiera darle la noticia al Sultán yo misma. Es decir, si no le importa. No hay problema. Díselo, eso lo hará feliz. Pero no te excedas y digas que solo darás a luz a niños. Causaría la ira de Alá. Rézale, Hurrem. Para tener un niño sano y para estar sana y salva. Le prometo pensar siempre en eso. A ti se escúchame. ¿Te gustaría acompañarme? Se lo diremos juntas. Vamos. Ibrahim Pasha debe estar con él. Podrás verlo. Faltan meses para la boda. Debes estar ansiosa. Sí. No falta mucho. Debemos esperar. Mi respeto a las sultanas. El sultán Suleiman e Ibrahim Pasha están en el jardín privado. ¿Qué tal si vamos allí? Tengo buenas noticias para el sultán. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la buena noticia, sultana?